Ella, va caminando desnuda en una cama de estrellas Mi conciencia que se pierde en aquella botella Y su sonrisa va volviendo una magia tan bella Ella, es tan caliente como el sol que arde en la arena Quiero que era y me escondo, su pasión me quema Con ese fuego que le pertenece solo a ella Me gusta así, 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 así Locosamente así, así, me gusta así Tan natural como las olas en el mar ya nos queremos enamorar Si dejas salir a te doy un beso y prudente Y la morriendo acepta lo que estaba pendiente Ay, ¿qué vas a hacer contigo? ¿qué voy a hacer contigo? Porque de amor estamos locos de en vez Caminando entre la gente, por la calle yo te vi No pude detenerte y los pasos de seguir Despacio, nos fuimos acercando Con tus ojos yo me encontré Y te estaba mirándome Me gusta así, 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 así Locosamente así, así, me gusta a mí Tan natural como las olas en el mar ya nos queremos enamorar Si dejas salir a te doy un beso y prudente Y la morriendo acepta lo que estaba pendiente Ay, ¿qué vas a hacer contigo? ¿qué voy a hacer contigo? Porque de amor estamos locos de en vez Ella sí me quiere y se me suben los niveles Y tiene claro que me gusta así Me quiere la azúcar y tiene reglas en los papeles Y siempre baila de ahí y tal vez Es que me tiene volando Ella me está enamorando Dice que no es ver que ya no me prende por su boca Ya me perdí Me quiere llevado Y me va sobregirado Y te lo quito, te lo quito de emoción Y esa boquita de melado Ya me tiene condenado Entregarle todo mi corazón Y yo siento que le trama a mi vaina, mi vaina Me gusta como baila, me baila, me baila con sabor Me vuelvo loco por su amor Mujeres, dice Te tengo cerca pero quiero más Me tiene en una nube Que sube y sube Ando en una locura que no puedo controlar Si de casualidad te doy un beso imprudente Y va moriendo a suelta lo que estaba pendiente Ay, ¿qué vas a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Porque de amor estamos locos de mente Me gusta así, 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 así Locos de mente, así, así Me gusta a mí Tan natural Como las olas en el mar ya nos dejamos enamorar ¡Muchas gracias!